El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña Almazán, asistió a la presentación del libro Otras Voces y Otros Ecos del 68, del compilador Dr. Salvador Martínez de la Roca, Pino. La obra fue comentada por la escritora Guadalupe Loaesa Tobar y Carlos Payán Belver, director fundador del periódico La Jornada. Como moderadora estuvo Mara Robles, actual secretaria de educación en el DF. De verdad que lo lamento ahora ya muchos años después, imagínense 45 años después y me voy a poner que ahí de repente pues está en chino, ¿verdad? Este libro último, Otras Voces, viene trayendo esos testimonios. Pero podía haber prácticamente un testimonio por cada uno de los participantes en el conflicto. Y algunos se van acercando y van contando. Pero siempre esto es como un gran mapa. A la presentación del libro asistieron alrededor de 1.500 personas. Metieron francotiradores. Y bueno, esa era en México que vivíamos los jóvenes. Entraban a tu casa sin decir agua va para ver qué libros estabas leyendo. Y con que te vieran rojo y negro de estanda. Eras comunista o anarco comunista, ¿no? Por lo rojo y lo negro, una novela extraordinaria que no tiene nada que ver con el comunismo, ¿no? Entonces, esa represión vivíamos internamente en la universidad. Así como afuera había el cuerpo de granaderos y el artículo 145 y 145bis. Dentro de la universidad había el artículo 82 y 84 del estatuto. Dentro de la dinámica de preguntas y respuestas, los jóvenes universitarios demostraron un gran interés por los hechos ocurridos en el 68. De igual forma, agradecieron al rector de la Aguagro por organizar este tipo de eventos, motivándolos por la lectura de libros como el presentado. Principalmente quiero agradecer al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero por haber invitado y haber realizado este evento que es muy grato para los jóvenes. Hoy día se vive en momentos de castigo de la vida del país. Hay represión hoy día también, aunque la historia ha sido muy importante y ha marcado un momento decisivo. De otra manera es la represión. Los medios de comunicación están monopolizados y no nos dan la información completa y exacta como debe de ser. Como dice la escritora Elena Ponatowska, mientras los medios de comunicación permanezcan en unas cuantas manos, la democracia en México no será posible. Y entonces quiero agradecerles a todos ustedes por su honorable información que nos brindan a todos los jóvenes. Gracias. Nos hemos nutrido de las grandes enseñanzas que nos llegaban estos hombres y mujeres en esta lucha y que hoy pueden decirse muchas cosas. Estamos en una época moderna. Una cosa es que te puedas relatar con alguien y otra cosa es que pienses igual que alguien, que ese alguien. Así es que hoy tenemos que dar la lucha en las aulas. El pueblo de Guerrero está desesperado. No hay una política para reconstruir el tejido social tan lastimado por la inseguridad. Tenemos que seguir luchando en la revolución todos los días, los maestros haciendo su revolución en las aulas para que los alumnos que han decidido darnos su confianza y prepararnos ahí sean los mejores profesionistas y los mejores mexicanos de nuestros tiempos. Así que muchas gracias por estar aquí y que viva la Universidad de la Cámara de Guerrero. Informo para Taller de Radio y Televisión Acapulco, Francisco Ramos.